Acá va a venir el tiro, Trindade para el tiro, también colocado Teranz, va a venir el remate, 21, va a ser Teranz finalmente el que se retire de la incidencia dejando a Trindade para que se entre. Acá viene Jesús, el motorcito de Peñarol va a levantar la pelota, está Tito, está Álvarez Martínez, está Cajelmacher, está Piquerés, va a venir el centro, va a pegarle Trindade, arco de la Cataldi, va a pegarle Peñarol 21 y algo más. Acá va a venir la oportunidad para Peñarol de buscar por arriba, ahí viene el centro, un golpe de cabeza, entró Cajelmacher, gol, 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 gol de Peñarol. Gary Cajelmacher fue a tocar la pelota en la boca del gol, fue a rozar la Formiliano tras el envío de Trindade y ahí apareció Cajelmacher para marcar el primero del partido, para destrabar el juego, sube un nivel Peñarol, Cajelmacher contra el Caño, empuja una pelota que no pudo impactar a Formiliano y marca el primero. Peñarol saca ventaja frente a River de Paraguay, Peñarol 1, River 0, Gary. Fue a atacar el segundo palo Cajelmacher, pendiente además de librarse de uno de los más altos que tiene este equipo paraguayo que es Garcet, el 33. No la tocó Agustín Álvarez, si la hubiera rozado hubiera sido posición adelantada, pero no llegó a acariciar la pelota con su cabeza el goleador de Peñarol. Mucha gente atrás, sin embargo, el descuido en el segundo palo, lo que es la pelota quieta, lo que es acumular jugadores en diferentes zonas, lo que es de repente atacar, que en ese movimiento perder referencias y perdieron la referencia de Cajelmacher que llega solo en el segundo palo, esta vez pierna derecha para otro gol de pelota quieta, una especialidad a esta altura de Peñarol en la sudamericana. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-1-0. Está saliendo River, arremete para buscar la pelota Trindade, Trindade coloca bien el balón para Piquerez, Piquerez atrás para el mota Gargano, Gargano la tira para Schiapacase, ahí viene Schiapacase, quiere definir Schiapacase, tira la pelota, un taco, queda para Canovio. Penal, 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 penal para Peñarol, hay penal para Peñarol, en 33 del segundo tiempo le va a pegar Facundo Torres. Sí, no sé que me deja alguna duda si el contacto existe o no, es un muy buen enganche en un espacio muy reducido que hace Schiapacase, el número 6, no, para mí no es falta, para mí no es falta, el número 6 se le aproxima, yo creo que no es infracción, que se equivoca el árbitro que estaba muy cerca, Penal que va a ejecutar Facundo Torres, va a ir el cuervo Torres, va a pegarle a la pelota, hay penal para Peñarol, 34 minutos del segundo tiempo, penal para Peñarol, va a pegarle Torres, ahí el cuervo prepara, va a ir el número 10 de los mediasoles, toma carrera, va a ir Torres, penal, penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol, arco de la tribuna, contador Gastón Welfi, se planta en el medio del arco, el veterano, librado Ascona, ahí llega Torres, 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 está por el arquero, se le metió, gol, gol, a Marga Vesuvio, gol de Peñarol, que marca los 35 minutos del periodo complementario, el segundo tanto de tiro penal, una curiosa jugada, donde Torres tira Ascona, va para taparla y se le termina colando esa pelota en el arco de la Welfi, llorando después del intento de contener del guardameta, salió disparada hacia el otro paro donde fue Ascona, 2 a 0 gana Peñarol. Sí, no le pegó bien Torres, el arquero que la toca con la mano derecha, pero hace, después de tocarla, un efecto a la pelota que se le termina metiendo para liquidar el juego. Acá lo importante es que Peñarol cierra el partido, no fue penal, fue mal pateado el penal, terminó adentro, no importa tanto la forma, pero bueno, Torres encuentra un gol en un penal que lo quería patear, esquia para casa y no lo dejaron. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport 8.90! Venía la pelota en dirección de Cristian Sosa, la van entregando sobre la llegada de Navarro, viene más atrás, va pegándole Gustavo Jiménez, tira un balón que va a intentar dominar Dionisio Pérez, no, no pudo, reventaron la pelota otra vez sobre el campo de River, viene a buscar la Peñarol por intermedio de Facundo Torres, Torres pone en carrera, esquia para casa, arranca, se viene sobre el sector de la zurda, pisa el área, hace linda jugada, coloca para Canovio, tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Agustín Canovio, lindo gol de Peñarol, le subió la velocidad al partido, el chapa por el sector de la zurda, se llevó la pelota, ganó terreno, pisó el área, cambió de ritmo, colocó para Canovio, y el zurdazo de Agustín terminó rompiendo la red en el campeón del siglo, Peñarol a los 43 con 30 del periodo complementario, marca el 3 a 0. El agregado de velocidad que le puso la riera al partido en un momento cuando lo mandó a Canovio, a Chiappacase, se juntó para darle resultado y terminar de liquidar este juego con un 3 a 0, una jugada que parecía pedirle a Chiappacase la chance de poder patear, pero intercedió perfectamente la carrera Canovio para dirigirle rumbo a la red. Era una uni personal de Chiappacase en su mejor arranque desde que está en Peñarol en cuanto a velocidad en esa jugada, pero lo agarroñó, lo agarroñó Canovio, que venía de frente con pierna izquierda, antes de que Chiappacase pudiera llegar, le pegó muy bien Canovio, que entró bien hoy en el partido, para poner un resultado amplio, 3 a 0 para Peñarol. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90.